No significa que sea malo. Simple y sencillamente dije, esto no es para mí. Hola Manuel, buenas noches. ¿Qué opinas cuando en shows de bandas como Metallica ponen bandas que no tienen que ver con el estilo? No tengo nada en contra de ellos, pero no me parece que sean compatibles. Mira, hay algo que se debe de entender. Cuando tú tienes una gira de una banda importante, en este caso, Metallica definitivamente lo es, pero cualquier banda importante muy grande, te sucede que ves que de repente meten a bandas, que dices, es que esto que tiene que ver, esto no es nuestro Ash, no es Speed, no es Black, no es Heavy Metal, ¿por qué lo están mezclando? Se hace a propósito, mi güey. Se hace a propósito. Y a quien menos le interesa es a la banda principal. La banda principal le vale gorro. Muchas veces se pagan gigantescas cantidades de dinero por entrar en esos famosos carteles o bills, como le dicen en inglés. Y también pasa al revés, ¿eh? Por ejemplo, mucha gente dice que el nivel, la categoría, la clase y la historia de una banda como Megadeth no merece estar abriendo conciertos para una banda como Five Finger Death Punch. Mira, la rola más simple, llana y plana de Megadeth supera mucho a la mayoría de la discografía de Five Finger Death Punch. Así lo percibo yo, así lo juzgo yo y creo que hasta bajo análisis musical podríamos comprobar. Pero sin lugar a dudas Five Finger Death Punch ha tenido un crecimiento muy importante entre un sector más joven al cual a una banda como Megadeth le interesa participar. Entonces ahí se hace una sinergia. Five Finger Death Punch se pone como estelar de la gira y afirma un prestigio teniendo una banda con mucho nombre como Megadeth. y Megadeth también al estar en esa gira va a llegar a un público nuevo al cual no tenía acceso antes. Gane, gane. Eso es una sinergia natural pero también a veces sucede de que hay bandas que están interesadas en crecer, en manifestarse y todo eso y no les importa con qué banda puedan realizar la gira si son compatibles musicalmente o no. Simple y sencillamente quieren estar frente a esa gente que jala la banda principal y sus managers y compañías se encargan de soltar muy buen dinero para que entren en dichas giras. A veces incluso en perjuicio de la misma calidad del show porque a veces hasta se terminan peleando entre ellos porque no se llevan porque no se gustan o a veces porque la banda tiene tal nivel a veces la banda tiene a veces tal nivel y la otra banda principal tiene un nivel de digamos que están en decadencia que les terminan ganando el show y luego terminan peleándose. Todo eso son arreglos económicos. Nunca se van a hacer las cosas porque sean pertinentes a lo musical porque sea coherente el platillo que se te quiere servir. Eso lo vas a encontrar más en el nivel más under cuando se hacen se juntan tres, cuatro bandas y hacen una gira alrededor de un país ahí todavía puedes encontrar algo más coherente pero cuando ya estás hablando de niveles más altos de bandas pues te topas con este tipo de cuestiones de mercadoteña donde ya no importa la calidad musical la compatibilidad que tengan dichas bandas lo que interesa es que se dé. Ya pagaste el boleto ¿Por qué pagas el boleto? Por ver a Metálica pues ahí aunque te metan algo que sea totalmente ajeno te metan hasta un rapero pues ahí te lo chutas y va a haber quien hasta a lo mejor siendo falta de respeto va a querer aventar tomatazos o lo que tenga zapatazos escopitajos todo eso también es uno de los riesgos que se tienen cuando se hacen este tipo de situaciones porque el público a veces no aprueba y muestra una educación muy baja respondiendo eso si no te gusta o lo consumas no te gusta pues ponte a platicar con tus cuates o sea haz otra cosa echate una cerveza ¿por qué ofender al artista que está allá arriba? pero así sucede ¿verdad? es y ¿verdad? ¿verdad? ¡h umm! y